¡Suscríbete al canal! La Rusia cada día está peorando casi a cabajones Empatar con su bastón, los primeros pueblos siempre tienen el poder Si la lucha de los años, la derrubirá hasta tres No ha sido malo, descubriremos el poder Si la lucha de los años, la derrubirá hasta tres No ha sido malo, descubriremos el poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!